CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano Queridos hermanos y hermanas, les saludo desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, como Secretario General de esta organización, en este tiempo de creación, renovemos el espíritu como animadores del mensaje de laudato si, y sembremos semillas de esperanza. Les invito a divulgar la campaña del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. El Papa Francisco respaldó tan claramente en la exhortación laudate de Eum, para impulsar una transición energética justa, sostenible e integral, que supere el paradigma tecno-económico, que respete la dignidad humana y cuide toda la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Queridos hermanos, caminemos juntos en sinodalidad con la alegría del Evangelio. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.